Bien niños, tengan todos ustedes muy buenos días. Esta semana continuando con lo que es dibujo fácil, usando la técnica de las manos para poder hacer diferentes dibujitos. El día de hoy vamos a hacer un duende. Un duendecito muy bonito y muy fácil de poder hacer. Y miren las manos como las tengo que hacer. ¿Se dan cuenta? Pego los dos dedos acá al costado y se paro acá las dos manitos. Y junto así. Y se paro acá. Y miren como lo trasladamos hacia hacia. Nuestro papelito. ¿Listos niños? Ahora empezamos a trazar desde la muñequita. De la siguiente forma. Uno. Uno. Dos. Eso es, muy bien. Sigamos trasladando. Y miren. Y miren como me quedo. ¿Se dan cuenta? ¿Y ahora qué voy a hacer? Tenemos que voltear nuestro dibujito. Así en este sentido. Luego de acá vamos a empezar a trazar de la siguiente forma. Miren. Estoy bien. Jalo acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y llego acá a este lado. Volteo. Y miren como lo trabajo. Facilísimo. ¿Verdad? Y de acá subo. Hacia arriba. Y luego regreso hasta acá a este lado. Écoles. Muy bien. Y acá venimos. Hacemos esto. Y quedamos. Muy bien. Ahora acá en la parte interna vamos a dibujar su carita. Vamos a ver cómo nos quedará. Cómo nos irá a salir. Eso es. Muy bien. ¿Ya vieron? Facilísimo. Eso es. Acá hacemos un cachetito. Otro cachetito. Y acá hacemos sus ojitos. Uno. Y dos. ¿Ya vieron? Como ya va teniendo forma. Hacemos su cejita. Muy bien. Eso es. Las cejas. Y hacemos sus ojitos. Y miren cómo va quedando. ¿Se dan cuenta? Miren cómo nos va quedando nuestro dibujito. ¿Ya ves? ¿Ya vieron? Muy bien. ¿Ya ves chicos? De a poquito nos va saliendo bonito. Eso es. Muy bien. Ahora. Acá a este ladito. Venimos por acá así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Jalamos acá. Uno. Y rayamos acá. Ahora hacemos la manito. Uno. Dos. Listos. Muy bonito cabe. Uno. Y dos. ¿Se dieron cuenta? Miren. Ya tenemos. Nuestro. Duendecito. Qué bonito y facilísimo. ¿Verdad? Ahora sí. Vamos a empezar. A pintar. Bien. Recordando a los niños. Que para pintar. Acá. Falta hacer una línea. Para el pantaloncito. Que para pintar. Ustedes pueden utilizar. El color que ustedes. Gusten. ¿Verdad? Entonces yo voy a usar acá. Mi color. Rojito. Y así vamos a empezar a pintar. Y bien niños. Como ustedes pueden haber. Percibido. Este de acá. Es. De color. Rojito. Que he dibujado. Mi grandecito. Y las líneas. Tienen amarillas. Recuerden. Recuerden que esto de acá. Como ha salido. Juntando los dos deditos. Y miren. Como le he mostrado. Le damos la vuelta. Y hemos trabajado así. Ajá. Y miren. De ahí nos salió nuestro. Roendecito. Le hemos dado la vuelta. Y quedó. Bien niños. Así que el dibujo. Está recontra. Facilísimo. Para que ustedes lo puedan hacer. Recordando que lo pueden. Hacer. Del color que ustedes gusten. Bien niños. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.